Amigos de Sol, te veo la nueva señal del Perú. Un abrazo para todos ustedes. Hoy día es miércoles 15 de julio del 2020. Aniversario de Surquillo. Un abrazo para mis amigos surquillanos. Hablemos de deporte. Universitario Deportes hoy día entra a la fase 3. La fase 3 del protocolo que se ha establecido para los entrenamientos en el fútbol del Perú. Hace exactamente dos semanas los cremas comenzaron sus entrenamientos y ahora están listos para esta nueva etapa. ¿Qué significa la fase 3? Que entrenan todos juntos. A partir de hoy, el equipo completo. Ya no por grupos, todo el plantel podrá entrenar juntos. El día lunes comenzaron los trabajos con el técnico comiso, también con los jugadores del extranjero y ahora será todo el plantel. No es el primer equipo peruano que lo hace. Ya comenzó el lunes el Melgar de Arequipa. De manera tal que vamos avanzando en estos protocolos sanitarios que se establecieron para el retorno del fútbol. Poquito a poco, paso a paso, el fútbol peruano de primera división se está acercando. ¿Quién confía en su sonrisa? Melisa Paredes, Guti Carrera y Lucía Oxenburg. Ahora es el fútbol norteamericano el que nos da pie de conversación, tema para hablar y es que ha retornado y hay varios peruanos jugando en la MLS como ustedes saben. Ayer fue figurón Pedro Galese, clave en la victoria de su equipo, el cuadro local, el Orlando City sobre el New York City. La verdad que definían el partido más o menos rápido, 2 a 0 se pusieron adelante los del equipo de Galese, luego les hacen un gol, se ponen 2 a 1 y cuando estaban 2 a 1 Galese tuvo algunas intervenciones notables. Una que se ha distinguido mucho, cuando a doble reacción salva el arco, remate de larga distancia, vuela bien el arquero peruano y estando tendido, el rebote lo toma un rival quien remata puerta y la reacción de Galese es realmente estupenda para evitar la caída de su arco. Así que ha sido muy importante la presencia de Galese, finalmente ganó su equipo, hizo un gol más, así que terminaron ganando 3 a 1 y con esto el Orlando City se consolida en el primer lugar de su grupo. En la MLS están jugando por grupos, bueno, Orlando City está después de 2 partidos, 2 partidos jugados, 2 partidos ganados, está de líder en su grupo y Pedro Galese cosechando aplausos. Eso es el alcohol para nuestras manos, ya lo hice previamente antes que esto saliera. Gracias, muy amable. Desde más lejos, desde Europa, son buenas también las noticias sobre Jefferson Farfán. Ustedes recordarán que hace algún tiempo les comenté nuestra preocupación porque el contrato de Farfán vencía en junio, entonces decíamos, con la edad que tiene Farfán, parece que no sigue más en el equipo. No es cierto, encima lesionado, después de lesionado coronavirus, una complicación, o sea, uno decía no va a seguir. Sin embargo, por esto del coronavirus, precisamente, a aquellos que culminaban el contrato se les extendió hasta el final del torneo, por lo menos. El campeonato ruso todavía continúa, faltan dos fechas para que acabe el campeonato, lo que como Tif está peleando, el segundo lugar no aspira más. El segundo lugar será bastante porque el Zenit es inalcanzable, pero bien por Farfán, que ha retornado, como ya les conté, con gol, ¿no es cierto? O sea, reapareció, gol. Logró el empate para su equipo, con lo que sostuvieron el segundo lugar. Y hoy ya no solamente son elogios y aplausos, ya no solamente son buenos comentarios, sino que además se dice que ya habría un acuerdo para continuar el contrato. No solamente hasta que acabe el torneo, sino estirar seis meses más el contrato de Jefferson Farfán con el locomotivo, con lo cual uno podría pensar que va a seguir todavía un rato su carrera por allá. Lo que nos viene muy bien, porque insisto, los jugadores de la selección tienen que estar en actividad, tienen que estar en competencia, porque ahorita nomás comienzan las eliminatorias. Contabilidad Financiera es una consultora que brinda servicios de auxorios incontables, tributarios y de planilio. Somos profesionales con más de 15 años de experiencia en el mercado. Somos Contabilidad Financiera y buscamos la mejora continua de su negocio. No son buenas las noticias de Paolo Hurtado. A ver, mucha lesión, pues. El 14 de junio se lesionó. Tuvo dos semanas de para, hizo la recuperación, volvió otra vez a la cancha. Recién nada más, el jueves, su equipo, el Conchaspur, volvió a jugar. Faltando 17 minutos, el técnico lo envió al campo y otra vez se lesionó. O sea, otra vez volvió a sentirse. La misma historia. Según las informaciones, dos semanas de para, por lo menos, y el campeonato turco termina en dos fechas. Así que se acabó el campeonato turco para él. El drama es que su equipo está peleando a la baja. Digamos, es un pelotón grande que está peleando a la baja, pero es un pelotón grande en el que está todavía el Conchaspur metido. A falta de dos partidos, solamente tiene cuatro puntos arriba del colero. Entonces, complicado. Y Paolo Hurtado no podrá volver a jugar. En fin, todavía tiene un año más de contrato. Todavía tiene una temporada más de contrato, pero preocupa. Ahora, lo último que se ha sabido es que Paolo Hurtado está buscando la posibilidad de regresar a Lima para hacer su recuperación aquí en Lima, bajo la supervisión de la gente de la selección peruana y en la Videna. Vamos a ver si le sale todo bien. Seguramente la gente de la federación se está preocupando para atraer al jugador y cuidarlo mejor acá y que no recaiga permanentemente con lesiones. Toda la suerte del mundo, por supuesto, para él. Vámonos con fútbol italiano. Ayer, un triunfazo de la Atalanta. Golió a Bresia por seis goles a dos. Con toda autoridad y temporalmente está ahora segundo en la tabla de colocaciones del Calcio, del campeonato italiano. Tres goles de Pasalic, de Mario Pasalic. Los otros goles fueron de De Ron. De De Ron, un golazo de Malinowski. Golazo, un remate de larga distancia espectacular. Y Duber Zapata, el colombiano. Los goles del equipo de la Atalanta, que goleó de esta manera a la Bresia por seis goles a dos. Repito, temporalmente a un punto, perdón, en el segundo lugar de la tabla. Hoy día juega Juventus, que lo sigo diciendo, hace tiempo lo digo, va a ser campeón. Creo que tiene demasiada ventaja arriba. Juventus tiene 76 puntos, Atalanta 70. Juventus hoy gana y suma 79. Le va a sacar nueve puntos de distancia. Me parece que es suficiente. Y además, como está jugando la Juve, a las 2 y 45 de la tarde de hoy día, Juventus visita al Sassuolo. A la misma hora, Lazio, que es otro de los que está peleando, va a visitar a Udinese. Y todavía mañana jugará el Inter contra Spal. Básicamente entre el Inter, Atalanta y Lazio, va a estar en la pelea por el segundo lugar, porque el campeón, yo creo que va a ser Juventus. Mañana volvemos para seguir hablando de deporte por cortesía del restaurante Osú. Ya saben que Osú hace delivery, va a su casa. El teléfono para el delivery es 4975918. Volveremos por cortesía de Don Tovera, que está atendiendo. Saque la cita con su dentista por teléfono. El teléfono de Don Tovera es el 997588961. Volveremos también, por supuesto, gracias a Puro Tumbes, un pedacito de Tumbes en el corazón de la victoria, y a Contabilidad Financiera, en la página web www.contabilidad.com. Con ellos, mañana, para seguir hablando de deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!